Todo lo que me invento me lo trillan Chanda, loro, sello, sello, sello Y mantilla Restos de caviar en la vajilla Mi Kawasaki va a forceguirilla Cagueado tu nombre en la pared No quiero ir un tan secuel Previene, firme y déjete Tomando racing carnet Bájalo, suave a lo que tú carnes Mordes si te es que mordes Mordes si te es que mordes Mordes si te es que mordes Mordes si te es que mordes